Esta es la primera noche Siento que la cama se hace interminable Y la soledad se vuelve respirable Porque empiezo a comprender que jamás vas a volver Y de mi alma salió un ruido extraño Como un cristal que se hizo mil pedazos Sentí mi corazón Sentí que se me iba la vida Y como un loco abrazé tu espacio Lloré de rabia y me sentí perdido Sin saber qué hacer Mi vida desde hoy dejó de ser Esta es la primera noche que no estás conmigo Yo pensé que iba a ser fácil pero es un marretirio Siento que me estoy cayendo y no puedo levantarme Siento que la cama se hace interminable Y la soledad se vuelve respirable Porque empiezo a comprender que jamás vas a volver Y de mi alma salió un ruido extraño Como un cristal que se hizo mil pedazos Sentí mi corazón Sentí que se me iba la vida Y como un loco abrazé tu espacio Lloré de rabia y me sentí perdido Sin saber qué hacer Mi vida desde hoy dejó de ser Pensé que se me iba la vida Gracias.